hola qué tal soy henry y para los que no conocen mi canal acá se habla todo lo que es referente a alexander el azar y sus estudios etimológicos y la historia que nos trae si nadie conoce tienen pueden leer los veres, pueden leer los payos, pueden leer el danik, pueden leer mi libro me he hecho el señor michel descifrando en la lengua la cuestión es que los que llegaron a este vídeo pensando que yo voy a hablar mal sobre los yudas pues no, no voy a hablar mal de los yudas, así que se pueden ir ah, quédense un rato, vamos a dilucidar lo que pasa la pregunta es, ¿cómo murió jesus? jesus es un personaje en la historia de alexander el azar que nació hace 12.000 años y tuvo una reencarnación en la figura de lo que se conoce en la historia de alejando magno hace 5.000 años, 5.500 años no como la historia oficial que nació en macedonia, sino que nació en suecia y como nació en suecia, no en macedonia entonces tenemos otra historia muy diferente a la que nos han contado ok él formó el ejército del Eiruxi él se conoce por Rusia proclamó la batalla en Finlandia fue Caifarus proclamó el derrocamiento del imperio Payo y lo derrocó y se fue hasta España en Payo por ser español y derrocó junto a Vituregui y a Alejandro digo, este, Vituregui y el rey Juan o Dardanos y entonces eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó entonces la segunda reencarnación de jesus fue a alejandro magno porque jesus es un personaje mucho más antiguo que nació en México en México cuando los continentes estaban cerca claro esto quiere decir que esto se explicaría lo del Atlante y de todas estas cuestiones bueno, todo eso lo explica Eleazar para los que no saben bueno, siento descabellado para los historiadores pero es la historia que nos trae Eleazar y entonces dentro de esta historia unos 40 años después más o menos 44, 40 años después el dios B muere amarrado a un árbol muere amarrado a un árbol este es un es un árbol como lo harían en primaria muere amarrado a un árbol entonces acá lo ponen acá así lo amarran acá así a un árbol ahí queda ahí queda amarrado le matan a sus hijos y donde fue el que murió en Babel que significa puerta de él Babel significa puerta de él y quien fue el asesino de Alexander fueron dos fueron dos fueron dos fueron Yuri Yuri y fue Teodos 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 de ahí nace la teología porque era un faraón era un faraón se llamó faraón el primer faraón antes se llamaba paraón entonces Dios que es Alejandro Magno Alejandro Magno Magno es por de Dios de Dios y de María o sea María Mag Mago no o se conoce como Magno Magno María y Dios Magono de María y de Dios no es de los de bosquera no la palabra no na ni si quieran apelar en el en la lengua es este así no me acaba de decir el gran Shrek que es su cumpleaños feliz cumpleaños Shrek me acaba de ver un mensaje acá así que te va a llegar el mensaje saludos el gran Nibelungo entonces se agarra y ahí está sus ojitos todo ahí lo más raro entre una de las cosas que decía él Alejandro decía misericordia cordia con caga misericordia eso significa soy de la tierra soy de la tierra de Dios misericordia o sea misericordia Dios ¿no? eh eso significa soy de la tierra de Dios como ve no me maten porque soy de la tierra de Dios no dan eso misericordia sea de la tierra de Dios ahí estaba amarrado y Yuri fue el que se juntó con Teodos para matarlo estaba en un camino a Siria y ahí fue donde lo cogieron eh con un este estaban yendo con un caballo ¿no? con caballo con con carretas ¿no? y con las sogas lo agarraron y lo agarraron ahí y Yuri que le pagó Teodos a todos los que le mataron 30 monedas 30 monedas si datos no estoy muy seguro si quieren lo verifican o no sé lo que decía y si no será yo y lo mató Yuri porque lo amarró ¿cuándo fue esto? el 18 de marzo pero sería abril sería abril 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 o sea la muerte del ver es 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 la muerte del ver del ver es la muerte abril 18 de marzo actual igual ok entonces lo que estamos celebrando en esta cuaresma es justamente 40 días porque fueron creo que pasaron 40 años o 45 estoy seguro de la muerte desde que ganó en Troya me parece me parece ganó cuando tenía 36 años ahora 46 no estoy seguro no pero 40 años entonces muchas de las cosas que digo las yo de memoria así que si hay gente que se prepara para hacerlo bueno a mí me gusta hablar así entonces este tenemos lo siguiente que es lo que uno debería pensar acá no ayudas no ayudas no ayudas no ayudas no están los ayudas acá los ayudas empiezan a pertenecer a la historia de Alexander Alexander porque ellos le decían Yahweh o Yobah el gran golpeador Dios primero ¿no? también puede ser Dios primero o Yobé y Yobé que es es el B ¿no? que hoy están los nombres que tienen de Yahweh y esa más entonces Alejandro Magno le decían así y existía un tal Moisés Moisés que era escriba del rey Omaizoy o sea escriba del rey el emperador Omaizoy que era el que gobernaba la hispánica gobernaba todos los territorios de la gran hispánica él derrotó en la famosa guerra de Troya ¿ok? esto pasó después mucho después muerte del B agarró y fue amarrado ¿por qué? porque si se atrevían a hacerle algo a matarlo directamente hacerlo sangrar o cualquier cosa la luna que estaba puesta en el cielo iba a caer contra la tierra iba a desaparecer toda la humanidad de frente entonces siempre miraban el cielo y justo los 18 de marzo por lo menos este 18 se presentó la luna muy en el cielo muy fuerte hacia arriba entonces esto aparece en escena los judas pero los judas no mataron a Alexander pero hubo un grupo que se pasó a las filas de Teo que le llamaron los Sefar 10 hoy en día o Separa Deitu Deitu que hicieron caso Deitu es llamado Deitu en euskera Deitu hicieron caso al llamado del padre al llamado del padre o hicieron al llamado del padre Sephardíes ¿ya? ahí nacen los Sephardíes o los judas Sephardíes entonces digamos que de aquí ya hay una tradición a Moisés ¿no? a Moisés a lo que deciden a Moisés ya hay una tradición entonces así se podría entender que tienen que ver algo pero no no tienen nada que ver simplemente hicieron un llamado al padre se quedaron en Egipto y no quisieron que hice ahí no quisieron que eran las tierras que le daba yo ve que eran las tierras de de Jerusalén donde estaba la tumba de Jesús ¿no? el primer de Jesús este trato de Moisés fue en Bersebay Bersebay donde es el si del B va en buscar el si ¿ok? acá está Bersebay entonces ¿qué es lo que pasa? acá Bersebay le dio el si entonces un grupo se pasó a las filas de ya ve y otro se quedó con el llamado del padre ¿ok? y no intervinieron en la muerte directamente pero ¿dónde está la confusión en las escrituras después y ya las manipulaciones de esto? primero porque los yudas iban a servir al mesías en su regreso como iban a servir al mesías era bueno hablar mal de ellos todos los cures empezaron a hablar mal de los yudas entonces por eso se produjo en la segunda guerra mundial cuenta Alexander Lezar ese secuestro de yudas secuestro de yudas para que no este para que entre este no lo puedan ayudar al mesías en la segunda guerra mundial a recuperar el trono de Rusia ¿ok? entonces por eso era bueno secuestrarlos y tenerlos ahí agarrados ¿ya? entonces este de acá fue otra vez sonado por este yudri ¿quién era yudri? era uno de sus cercanos no sé si capitán no creo de ser uno de sus cercanos que le había jurado fidelidad ¿no? pero que siempre le hacía la contra le decía que no que no eran así las cosas o siempre siempre en cremín este no estaba de acuerdo con las cosas que decía el B entonces él vendría a ser una especie de traidor yudri viene a ser el traidor de Alexander ¿ok? entonces como él lo tradicionaba a las nacionales de Alexander lo agarrado lo secuestró por el Teodos que financió esta cuestión Faraón Teodos fue uno de los pocos que Alexander le perdonó la vida cuando fue a Egipto ¿no? con sus ucranianos uno de los pocos que perdonó entonces ¿dónde viene la... este yudri es el famoso Judas 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 Yuda Yudi puede ser Yudi o Yuda 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 el judeo ¿ok? se está borrando ¿y por qué? porque es una mala traducción R era así ¿no? vamos a ponerlo acá grande para que la gente lo pueda ver Yuda Yuda Yurria Yurri Yurri a la hora de hacer las traducciones la R en Ibero era así esta era pero en Ibero no se creó esa historia fue en otro sitio cerca a Egipto entonces en Egipto se usaba otro símbolo para la R que fue transportado hacia los griegos y toda esa zona que se va hacia Rusia entonces es así el símbolo es así la R R es así así entonces ¿dónde está la confusión? la confusión fue cuando leyeron este símbolo este mismo símbolo en Occidente porque usaban este símbolo de acá este así o este que también viene de los egipcios símbolo egipcio es así que puede ser T o puede ser DA este mismo símbolo ellos para ellos para ellos ¿no? era DA y este símbolo al revés era R R pero pero para los que están en la zona de arriba de Grecia y todo lo demás era R entonces ellos sabían que este símbolo se escribía así así y así yurri 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 ya en Occidente yurri yurri y así quedó o si no lo escribían así u i d yurri 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 así nada más por la confusión de cómo se escribían los símbolos o sea lo que fue yurri 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 el que traicionó con R se transformó en yuda o yudi yuda yudi como ustedes quieran y así se empezó a creer el bulo de que los yudas fueron los que traicionaron a Dios ve Dios ve o Jesús ya en los nuevos testamentos que tenemos hoy en día simplemente por no entender ya bien los símbolos y dónde es que se manejaban dependiendo de la zona de Alexander o sea de dónde se traduce los romanos van a usar símbolos como este así pero los síberos van a usar este para la R que es un asca asca es un asca y este símbolo de acá es un ala y por qué es P ahora por beso beso apá P ok esta ala también es beso por la pluma la investí un poco pues sí yo solamente le estoy dando el lato y así tenemos este arroz con mango en la cual bueno segmento hay una historia en la cual culpan a los judas de la muerte de Jesús mataron a otro personaje más importante quizás otra otro otro pero no a Jesús a Jesús no ellos fueron los paños los españoles fueron los que dieron muerte a Dios adiós en su segunda encarnación y sin nada más que decir es que ricasco augur bye chau chau